¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Me recito a creer que ella me olvidó Para irse a los brazos de otro nuevo amor ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Todo está igual Pero hay un vacío Al mirar de la gente calló Me marcharé Y su eco se al olvido ¿Dónde pueda saber? ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? No es la igualdad Pero hay un vacío Al mirar de la gente calló Al mirar de la gente calló Al mirar de la gente calló No quisiera creer que me ha olvidado